en efecto televidentes de canal 6 el canal del pueblo hondureño con noticias positivas en medio de esta pandemia esta gran crisis que cruza el territorio nacional y también a nivel mundial verdad nos encontramos con los representantes de una fundación que se hace llamar los sueños de yaralí que afortunadamente pues se han visto beneficiadas un sinfín de familias en el municipio de villanueva cortez y sus alrededores tenemos reacciones por parte de los jóvenes que son representantes de dicha institución de dicha organización quienes han hecho donaciones de alimentos en diferentes comunidades muy buenas tardes para canal 6 el canal del pueblo hondureño buenas tardes televidentes y todo el que pueda ver esta nota somos la organización sin fines de lucro sueños de yaralí una organización orientada a ayudar a la niñez más necesitada del mundo pero en esta ocasión decidimos sumarnos ya que es una emergencia global verdad a nivel mundial pues hay muchas familias que están necesitadas de alimentos todos por la cuarentena entonces no nos que no nos quisimos quedar de brazos cruzados y por eso estamos donando alimentos en esta ocasión hemos creado una página donde podemos pedimos a los donantes que se sumen para poder apoyarnos se llama go fund me de sueños de yaralí y les solicitamos a los que aún no se suman para que que se puedan seguir realizando estas donaciones ya que es de mucha importancia verdad porque hay muchas familias hemos visto cuántas familias necesitadas ahorita hemos estado dando alrededor de unas 100 beneficiando alrededor de unas 100 familias dándoles agua que también tenemos un donador que nos ha dado agua tenemos donadores que nos han dado efectivo a través de la página go fund me al cual les agradecemos y ustedes pueden ver las imágenes de cómo hemos estado realizando esta labor como pueden apreciar auditorio de canal 6 en pantalla pues esas son las imágenes de las diferentes actividades que este esta organización han dado efectuando en diferentes comunidades del municipio de villanueva hace cuánto tiempo existe esta organización pues mire le estamos a partir del año 98 que se hacía anónimamente pero a raíz de el ver las necesidades la organización fue creciendo y desde el 2016 ya está legalmente constitución constituida constituida perdón como una ong estamos desde el 2016 trabajando ya legalmente cuáles son algunas de las comunidades que se han visto beneficiadas ante pues estas donaciones me podría mencionar algunas pues como ong estamos visitando ahorita las áreas rurales del sector vía nueva pero estamos en diferentes países en centroamérica norteamérica verdad en este caso ahorita venimos de beneficiar el día de hoy el área de del crematorio municipal de vía nueva el perico y en un lugar llamado el chorizo bueno con estas imágenes retornamos a estudios principales de canal 6 el canal del pueblo hondureño con apoyo en cámara de javier cisnero reportó juan david muy buenas tardes y dios bendiga a honduras ya que vamos a ver el primer primero yo 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 yo